lo que ha sucedido con un motociclista aquí en la capital de la república. Mucha atención, esto es exactamente en el anillo periférico en el sector de Lomas de Toncontín. Aquí un conductor de una motocicleta ha tenido un accidente, ya le estaremos ampliando también el nombre de la persona y el estado de salud de la misma. Pero mucha atención también, como noticias en desarrollo, previo a la pausa comercial,